Bien, están los dos ganchos abajo, la derecha arriba, como ahora, y otra izquierda más en cross. Y otra derecha arriba, es todo de rebeco, se puede venir el nocao en cualquier momento. Recién conectó a la zona hepática y cruzó la maniobra con la mano izquierda arriba. Se puede venir el nocao, y se viene el nocao, tremenda derecha arriba. Y esto es nocao, señores. Cuatro, cuatro, dice Rigo. Va a ser nocao, va a ganar por nocao, va a defender, o por eso va a detener por sexta vez la corona mundial. Un campeón con todas las letras, las marquesinas son para Maravilla y Maidana. A no olvidarse del cotón rebeco.